Mírame, aquí estoy, todavía me muero, porque no eres otro el rey que lleva al cielo. Y hoy me levanté, y aquí estoy de pie, pero te agradezco, me alegro que un día me dame. Y que yo, no sé qué ves, que naces a ti, soy un hombre más fuerte, yo te seré superado. Porque ya te olvidé, mi amor de ti está muerto, que te puedo decir en medio de ti, porque no te olvidaste. Y en mi alma te arranqué, y tu amor se colocó en miel. Y el miedo de ganar, cuando yo ganar, es más alto que tú eres. Gracias a Dios te olvidé, y tu mundo ya se fue. Y el miedo de ganar, es más alto que tú eres. Y el miedo de ganar, es más alto que tú eres. Y el miedo de ganar, es más alto que tú eres. Y el miedo de ganar, es más alto que tú eres. Y el miedo de ganar, es más alto que tú eres. Y el miedo de ganar, es más alto que tú eres. En el momento en el tiempo estás muerto ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y te amo hacerse con tu cambio Cada día que te odio Tu orgullo y la verdad Es más alto que tú no eres Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se muere ¡Vaya!